Muy bien, y de esta forma compartimos acá, pues con la familia del amigo Darwin, el papá y sus hermanitos, Zaira y Simba aquí disfrutando del delicioso desayuno, buen provecho muchachos. Gracias. Yo me he comido aquí en la mano. ¿Vos crees que no está nervioso el cipote? ¿Nervioso por qué? Como si es primera vez. Si es primera vez que... Que estoy al lado tuyo, no. Desayunando, sí. Ah, eso sí, no. ¿Cuántas veces hemos desayunado juntos en el cine? Bien almorzado o bien cenado. Amorzado y cenado, sí. Pero vamos a ver cuando estamos grabando. Y ahorita sabes que estamos haciendo. Hoy sí, Zaira. Hoy, hoy sí. No, yo le digo que estamos a alguien en fiesta. Ajá. Con todo el estab de usted. Ajá. que disfruten gracias me sorprendieron si va Darwin no pero no creen hemos compartido muy bonito y les digo pues a nuestros amigos suscriptores que compartan con esta familia allí sus comentarios como decíamos con Zaira felicitamos a su papá por el trabajo que ha hecho con ustedes no es fácil llevar la mienda hacer dos papeles en uno el de padre y el de madre es una cosa admirable que no se mira a menudo no porque los hermanos de Darwin van a valorar eso si tienen que o sea si claro tienen que valorar pues el esfuerzo del papá si porque no es fácil hacer los dos papeles imagínense darle de comer hacer comida porque este desayuno porque este desayuno el lo ha preparado el lo ha preparado si hombre puede cocinar ya ajaja pues si yo digo que lo que más me costara es aprender a tortillar pero también puede si ya he echado tortillitas y me ha pedido las primeras verdad que si es que de todos modos este cuando la vida pues le toca a uno este aprender las cosas que una mujer realiza pues le toca porque no hay de otra pero ya va la muchachona ya le va ayudando ya 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 está grande ya 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 8 no sabe 11 11 años ah pues bien ya casi ya ya casi ya sí ahí está la nieta mira mi tocaya gracias él es su hermano mayor ajá ya está acompañado ya tenemos a la Zairita con Simba desayunando desayunando me dice un camarógrafo un camarógrafo jajaja maravilloso para ver por qué es el sentadillo no lleno tanto a sillas jajaja que ni jajaja y para las sillas que están más cerca quítame y todavía me preguntó afuera de cámaras mi a dónde te vas a sentar buen día mi empresa la manera de que en la mañana hay agua aquella masa que no separe él me vino a poner la silla para que yo me sentara así porque no 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 yo nunca había probado con canela le da un piquete un saborcito no 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 nunca lo he probado no nunca lo he probado nunca lo he probado hasta ahorita nunca lo he probado no 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 a este niño no 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 nunca Nunca quise yo ni nunca quise a mi mamá, porque decíamos que tal vez cuando él escudiera grande nos iba a empezar a tener que hacer daño, pues nosotros mismos le íbamos a causar daño con la actitud de nosotros, porque acá iba a llegar a pensar que no lo querían por eso, ajá, ajá, no lo queríamos por tener una familia grande, y él ser chiquitito, porque la pobreza nos iba a afectar demasiado, todos esos documentarios podían resultar al final de cuando ya él estuviera grande, la manera de que iba a pasar el tiempo, ya por lo menos ahorita ya casi va a tener de ciertos años, y como le quiero decir, nunca quise esto, nunca quisimos esto, ni nunca lo aceptamos, y dijimos que íbamos a estar ambos a las padres, echándole ganas a ellos, pero no pues, dada la situación pues, no se pudo, no se pudo, ajá, ya tengo cinco años ya de estar solo yo con ellos, ajá, pero lo cierto es que aquí estamos y nunca esperamos que esta oportunidad de que aquí va a estar pues, siendo visto pues a nivel mundial, ya no digo a nivel nacional, sino que esto sale mucho, mucho afuera, sí, aquí lo van a ver muchos amigos que están al otro lado del mundo, sí, hay amigos que se reportan de Perú, de Argentina, de bastantes lugares del mundo, que ni los conocemos, ni idea que... y así como es Darwin, es bien famoso, sí, de verdad, ¿no? sí, no, ajá, lo que me ha interesado mucho a mí, es que yo delante de ellos jamás he podido, he podido tener un mal ejemplo para ellos, así es, nunca pues he tratado de darles un mal ejemplo como que, pues, creo que me disfruten pues, tal vez nunca he podido, he querido tener un cigarro en mi mano, ajá, cerveza en mi mano, nunca pues, los he dejado solos por decir, me voy a un baile, ajá, nunca pues, este, he venido por ahí, ebrio, tomado para la casa y maltratarlo, gracias a Dios, pues, nunca están ellos con testigos, sí, cuando estoy aquí, frente a las cámaras, pues, sí, para saber si es cierto, ajá, pueden hasta hacerle una pregunta a ellos, que no tengo temor a que me van a... así es, no ha hecho nada, sí, gracias a Dios, entonces, y hacen lo que voy a mostrar, de manera de darles un buen ejemplo, ajá, un buen ejemplo para que ellos, pues, vean el esfuerzo que usted, pues, ha hecho, verdad, en este, a verlos a esta edad, verdad, este, luchar para que ellos, pues, crecieran y puedan, este, tener un hogar, verdad, estable, y es algo que, que, pues, como decimos, es de admirarlo, pues, por eso, por ese esfuerzo, y por esa lucha, pues, que usted ha hecho con ellos, y, pues, he tenido, a veces, oportunidades de pensar, de decir, como decía en comentarios, para que en Estados Unidos, la persona que va con un menor, uno viaja con él, y que de esa manera tiene la posibilidad de poder pasar, sí, he tenido, a veces, intento de pensar, es decir, me voy a llevar a uno de los, de todos los, ajá, que tengo, o a dos de los cuatro, y a veces he pensado llevármelos todos, todos, pero digo yo, la situación autonómica no está, sí, ajá, entonces, por tal vez que mejor, digo yo, pues, no, pues, como Dios nos ayude, nos vamos a tener que estar acá todos juntos, así es, me pasaría si yo me voy y dejo a los demás, quien me los cuida, no tengo, ajá, si, no, pues, si tienen hermano mayor, pero, pero él ya está aparte, ajá, entonces, este, no he llegado a esa capacidad, así es, y lo más ideal, pues, es eso, verdad, este, que, pues, usted sea el de ese, pues, el que los cuide, pues, el que los está, pues, siempre sacando adelante, sí, sí, y de esa forma, pues, compartir allí a los amigos suscriptores parte de esta bonita historia, verdad, y como decíamos allí, Darwin es uno de los, este, de los, eh, pioneros allí, de los más resaltantes del Salvador Goh, verdad, así es de que, cuando le dijeron que él iba a trabajar, iba a salir allí en el canal, ¿usted qué pensó? Pues, fíjese que a veces uno se mete pensamientos que, que a veces están tentativos así, porque uno no conoce, ajá, no conoce la área donde, por ejemplo, ellos se van a empezar a desplazar, ajá, porque lo cierto es de que uno encuentra un poco de, de temor por, por las personas que a veces no conocen, ajá, porque de hecho, pues, este, hay momentos en que se oyen malos, malos comentarios, sí, acerca de que a veces el descuido entre padres e hijos, así es, que el hijo se, 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 se ambienta con, con personas que no, no, no están para, para darles un buen rendimiento adecuado a la vida que ellos merecen, entonces, este, y, pues, se va metiendo a veces algunas contaminaciones que, que le pueden afectar al final de, de su vida, sí, sí, pero, lo cierto, pues, de que, que me estaba enterando, pues, de que, que, a medida que ha pasado el tiempo, eh, he visto que, ha habido personas muy respetuosas, cuidadosas, y que, y que, pues, además de todo esto, pues, no dudo que la disciplina en la educación se maneja, ajá, así es, y eso es lo que he buscado yo para ellos, pues, el mal uso de malas razones, el mal uso de malas intenciones, todo, todo eso, todo eso le, 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 le incrementa a la persona, a que sea bien vista, bien comunicativa, o bien llevadera con los demás, pues, viendo eso, pues, me ha gustado, sí, me ha gustado de, en la forma de, pues, de que a él lo, lo han incorporado en esta forma de, pues, pues, en base de, de que empezaron a tener alguna pequeña información de que querían enlazarlo a la manera en la que están viviendo ahorita, ajá, pues, he logrado, pues, a darme cuenta, pues, de esta manera es como a él lo conocen a nivel, ajá, sí, hombre, es muy querido por los suscriptores, internacional, en fin, pues, de que ha sido, pues, una fama que ha corrido y, y siento, pues, de que, de que esto, pues, no está por terminar, sino que está por, por desarrollarse mucho más. Así es. Y crea lo que, pues, para mí, es una alegría y que, y que de esto, pues, que, 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 que Dios Todopoderoso lo coordine a él, porque yo lo único que hago es doblar mis rodillas, pedirle a Dios que, que sea él que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, cuando digo yo que nos dé entendimiento a todos, los incluyo a ellos, y cuando ya formo parte ya del grupo de ustedes, puedo entender de que, ya no, no solo a, me dirijo hacia él, sino que, me dirijo a todos, a ustedes, porque, porque esto debe de ser sano. Así es. Si, si alguna ocasión, alguien tiene su entretenimiento, como le podemos llamar a esta, a esta información, le podemos llamar a vía, vía, no es vía, vía satelital, le pueden, le pueden decir así. Si. Usted va a correr como una red social. Ajá. Social, ajá, Youtube. Entonces, fíjese que tantos problemas, que se están ocasionando a nivel mundial, que, que, ciertas, ciertas, eh, perdónenmä' lo que lo voy a expresar, pero, pero, me, мира encantaría que, que nos dedicáramos a, a ver alguna especie de grabaciones o videos que se presentan, que sean sanos, que no contaminen ni rompan la mente de lo que los cambien, eso es lo que a mi me encantaria, ver con el fin de que logren divertirse sanamente, que los que lo ven logren entender que el sistema que se está transmitiendo es un sistema bien sano, bien adecuado, a que en vez de contaminar muchas veces a otras mentes ajenas de las nuestras, más bien que se llenen de una armonía que comparten los gestos, las actitudes que acá en El Salvador se conviven entre grupos como lo que tienen programado como Salvador Go, entonces me encantaria eso, que se llenen de una satisfacción sana, prudente, en cualquier lugar que los puedan estar viendo pues así es, y ese es el proyecto de El Salvador Go, verdad, esa es la forma de la manera pues de que nosotros nos expresamos, y con estas series así en familia, también nosotros lo hemos hecho para que vean nuestros amigos suscriptores, que lo que compartimos con ellos que lo que vivimos allí en las series, es algo real, verdad, es algo natural, y que así convivimos, y gracias a Dios pues nuestro canal, pues los suscriptores lo conocen bien, lo saben bien, que es un canal bien sano, prohibido una mala palabra, prohibido pues este, malas bromas, verdad, este, sino que lo que tratamos es nada más compartir con ellos y disfrutar allí del, de la naturaleza, del campo, de todo lo que nosotros pues nos rodea, de esa forma compartimos, y allí pues nuestros amigos suscriptores son testigos de todo, verdad, este, el trabajo de todo lo que nosotros realizamos en nuestro canal El Salvador Go, y pues nos llena de alegría el saber pues lo que usted, sus palabras y lo que usted nos dice, y nos llena de alegría pues de, de saber pues que es un padre responsable, y que ha luchado pues por, está luchando por esta familia, y pues Dios, verdad, siga derramando bendiciones, verdad, y que estos niños pues un día lleguen a ser unos adultos, verdad, este, conocedores de, de su historia y de, y del esfuerzo, verdad, valorar el esfuerzo que usted ha hecho, así es. Pues eso se busca porque la verdad, yo, yo a veces, este, voy a, a cambiarle tantito, pero, si, a veces, este, logro determinar en algunos momentos, este, que me doy cuenta de de, 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 como vemos, este, en el área, eh, donde podemos tomar encuentro también de que, fuera de todo esto, cuantas madres solteras, cuantos padres irresponsables. Así es. A mí me duele saber que hay madres que luchan, este papel que yo estoy desempeñando, ahora no es una madre, es un padre. Así es. Pero, pero le doy vuelta a la hoja, no lo tomo por, por ver mi, mi, mi caso, sino que yo veo el caso de una madre soltera. que cuánto sentimiento, cuánto deseo me diera de que, que hubiéramos hombres que valoráramos, que enfrentáramos la lucha, el esfuerzo, el valor de, de ser, de ser responsables, perdón, de ser responsables, de cuidar de la familia, una familia que se, que se incluya, que se crezca, sana, honesta, con la educación, con el buen ejemplo, con la buena enseñanza de un padre, de una madre. Así es. ¿Para qué? ¿Para qué? No hayan malos sentimientos. Para que no haya una nueva generación que va creciendo, desarrollando con malos sentimientos. Que hay padres irresponsables. Habemos padres que no valoramos el precio de nuestros hijos. Por ejemplo, si bien es cierto que muchas veces el hombre tiene que salir, pero hay maneras de cómo poder salir adelante. Así es. Por ejemplo, yo en mi caso, ahorita me espera alguien que tengo que ir a trabajar, pero la persona con quien yo estoy trabajando es comprensiva. Yo le acomodo mi historia y él me comprende. Soy capaz que yo le trabajo ahí y que él no me cobre, no me pague este día, perdón. Y yo le llego a la hora que tenga que llegar. Quiero ser prudente estar con ustedes. Y quiero ser prudente estar con ustedes. Y quiero ser prudente estar con mi patrón. Y le digo, no se preocupa este día no lo acomode en el gasto de su bolsillo. Hay maneras de cómo poder salir adelante. Así es. Entonces, así mismo en esto. Hay maneras de cómo poder salir adelante con nuestros hijos. si algunas veces no ha habido que comer, pero digo yo, Dios mío, ahora no lo que me voy a comer, pero usted conoce la necesidad. De manera de que no vamos a ser imposible a que se acerque un pan o una tortillita a la carne. Así es. Pero basta con poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que él es el hacedor, el creador de nosotros. Y eso es lo que menos a veces tomamos en cuenta y por eso es de que menospreciamos muchas veces las familias, valoramos muchas veces a veces los bienes materiales, los bienes económicos y despreciamos el precio de nuestra familia. No valoramos que algo nos va a llegar junto a nuestra familia. Entonces, no sé si me explico, no sé si me están entendiendo. ¿Por qué razón? Porque si yo digo, bueno, yo voy a dejar esta familia, me voy para Estados Unidos, ahí los dejo, hay que vean cómo salen, hay que vean quién se llena de misericordia o de piedad de ustedes y los viene a ver aquí a su casa. En cierta ocasión yo comenté esto con alguien y me dijo, yo esperaba de ustedes que me vinieran a visitar con una persona más cercada, con confianza, que fueran a ver mi nidito, a ver cómo le había dejado esa palomita, a ver cómo estaban esos pichoncitos. Entonces, tuve una respuesta bastante dura, pero ni modo, yo me acomodé a aceptar y a darle vuelta a las cosas. Me dijo, fue caso que no se los hemos dado a ustedes. Entonces, me dolió tanto. Entonces, ¿pero qué les quiero decir con esto? Yo hasta aquí he puesto mi fe, mi confianza en Dios y digo, Dios me va a ayudar a salir adelante en las buenas y en las malas con estos niños. Sí, hombre, así es. De esta manera estoy compartiendo con ustedes para que ustedes se den cuenta y veamos de que no hay nada difícil para nosotros. Vaya como por lo que se ven, ustedes se dan cuenta. El oficio de una madre fue barrer una casa. El oficio de una madre es lavar trastos, hacer comida. Ya lo vimos cómo se hace. El deber de una madre es que los niños tengan sus uniformes lavados, planchados. Por lo menos, ya lo vimos, ya lo hicimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cuidado de que no les caiga la lluvia de la que cae del cielo, para que se sequen más rápido. ¿Cómo puede? Está muy bien, que le vaya bien. Mucho cuidado. Entonces, este... Ya se están secando los uniformes. Sí. Vaya, entonces. O sea, ¿qué le estoy dando a conocer? Que todo este trabajo, toda esta labor es una responsabilidad de una madre. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados sin hacer nada. Que no logramos determinar todo esto. No lo hacemos. Y a veces el hombre se pasa de tan grande que se puede decir que perdemos el precio o el valor con decir... A veces se acaba de sentar la ama de casa o la madre de familia a una maquita o a una silla sentadita. Y de repente llega el hombre y dice... Y bueno, ya maquiando, ya está... Tal vez se acaba de acostar a la maquita. Y sin saber el hombre que tal vez es esta pobre mujer. Ya vimos que había que barrer, que había que lavar traste, que había que hacer desayuno, que había que lavar la ropa, que había que atenderla, que había que entrarla, que había que planchar los uniformes, que ordenar las camas. Cosa que se puede hacer sin antes que nosotros nos compliquemos más. Si llegáramos a entender las cosas, desempeñáramos un papel igual, le diría que fuera más factible, más favorable el cargo entre parejas. Así es, es una... Se desempeñaría mucho más mejor. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Mucho machismo. El machismo en el hombre hace que veamos menos el valor de la ayuda idónea. Porque la mujer, cuando llegan a las cuatro de la mañana, ella no para andando. El... El papel que la mujer desempeña es un papel de ayuda idónea. Así es. Porque cuando Adán creó una pareja en el huerto del Edén, hablamos de las escrituras sagradas, el... Adán lo envió... Dios a que les pusiera nombre a todos sus animalitos. Adán. ¿Cómo podemos conocer? Ustedes saben cuáles son los animales que a él les puso nombre, ¿verdad? Entonces, a la gallina, ¿cómo le puso? Al cerdo, ¿cómo le puso? Al caballo, al... En fin, a todos los animales. Adán. Pero, sin embargo, vio que... Adán estaba triste. Estaba triste porque él no tenía su compañera. Y él estaba viendo que los animales, todos tenían pareja. Y yo, ¿no? Él no tenía. Entonces, si comparto esto es porque es un bienestar para todos y es algo que se agrega al mismo tiempo al gremio de lo que estamos, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Por qué razón? Porque si yo les explico esto es porque desde allá viene que hay una pareja. Una pareja que se debe de valorar, que se debe de respetar, amarla prudentemente, brindar mucho amor, mucho cariño, mucho precio, valorar todo el esfuerzo de alguien. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Desde ese momento, Dios vio que Adán estaba triste. Él le hacía falta a su compañera. Él estaba solo aún. Pero le puso a su compañera. ¿Qué le quiero decir con esto? Con esto le estoy diciendo que nació ayuda y domnia. ¿Cómo nació? Nació, bueno, podemos decirle, podemos contarle una pequeña historia. Que él, Dios, permitió que Adán le bajara sueño profundo. Y de su costilla, de su costado derecho. Deja una pregunta, ¿el derecho o el de la izquierda? El derecho, ¿verdad? O el de la izquierda. Bueno, dejemos esto así. Lo importante es que... Baja tiene un hoyito aquí. Y de esa costilla, esa chulada. Ahí tenemos una belleza. Ella es una belleza. De cuestión, miren. Y le voy a decir algo. Cuando alguien le diga, hola linda, hermosa, preciosa. Sí, gracias. Y soy igualito a mis papás. Me formaron bonita. Una respuesta muy, muy, muy adecuada. Pero, ¿qué pasa? Que a veces se encuentra una jovencita. Una hembrita muy hermosa, muy linda. Se le dice, adiós preciosa. Adiós mi niña. Adiós hermosa. A veces, bueno, no sé. Ya tengo ratitos que no escucharon las frases de esas. Pero mucho más antes. O si se da en alguna ocasión. Que dice, indio, tapudo. Indio, ¿qué me dice? Y no es la respuesta esa que tiene que ser de una jovencita. Sí. Para un varón. Sino que debe decir, gracias. Usted es muy amable conmigo. O sea. Me dice la verdad. ¿Qué le parece? Aquella persona con la que se fue allá. Que le dijo así a usted. Se fue tranquilo, satisfecho. No haya manera de cómo puede salir mal. Porque usted le respondió mal. Le respondió bien.